Vamos inmediatamente con el Dr. Francisco Morales, hoy vamos a hablar mitos y realidades de la vasectomía porque usted lo pidió, pero vasectomía sin bisturí. Dr. Francisco, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Hola, muy bien. Gracias, gracias, igualmente para ti. Gracias, un gusto vernos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, doctor. Y pues vamos a hablar, ¿qué es la vasectomía? A ver, primeramente platíqueme de la vasectomía y luego nos vamos a los mitos y realidades, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, la vasectomía como tal es un método anticonceptivo permanente que está diseñado para aquellos hombres que desean planificar o que han culminado con su vida reproductiva. Existen dos maneras de realizarlo, es muy importante que conozcan. Existe la técnica tradicional, que es la técnica con bisturí, y la técnica que es hoy en día la más moderna y la más actual, que es la técnica de sin bisturí, la cual fue diseñada por un médico chino, el Dr. Li Shuang Kian, que fue el que introduce esta nueva técnica por allá de 1974. Y bueno, desde 1993 se introduce aquí a Jalisco como una de las maneras más prontas, oportunas, de fácil recuperación y con una efectividad mayor al 99% esta técnica de operación y técnica quirúrgica para todos aquellos varones. ¿Por qué le decimos sin bisturí, doctor? Porque realmente no usamos ninguna cuestión cortante. Nada. Lo que nosotros hacemos es localizar el conducto deferente, que es el que transporta los espermatozoides, a través de una pinza diseñada justamente por este doctor, ¿no? Que evita justamente los cortes o las lesiones dentro del escroto, y con una técnica un poquito más noble, que les permite una recuperación un poquito más rápida y con adecuada, ahora sí que evolución para el paciente, hacer este procedimiento con mayor rapidez. Mayor rapidez. ¿Cuánto tarda en hacerse una vasectomía? 15 minutos. ¿15 minutos, doctor? 15 minutos aproximadamente, sí. ¿Te tardas más en prepararte entonces? Es correcto, sí. A ver, la preparación para ello. Es muy importante que los hombres acudan rasurados de su zona genital, bañados, obviamente desayunados o comidos, dependiendo del horario que se plantea su cirugía. Muy bien. Y bueno, tomar en cuenta que las únicas restricciones serían no cargar cosas pesadas, no bici, no moto, no montar a caballo, y evitar deportes durante los primeros siete días. ¿Y las relaciones exogenitales? Siete días para tenerlas. Siete días después. Pero se tiene que proteger la mujer, ¿no? Sí, el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, utilizar un método todavía temporal, justamente algo que culmine con las treinta eyaculaciones o los tres meses posteriores necesarios para caer en lo que nosotros regularmente llamamos un término médico asospermia total, que significa ausencia de espermatozoides en la eyaculación, y es entonces donde la vasectomía se convierte eficaz. Perfecto. Fíjense qué tan fácil es, quince minutos, la vasectomía sin bisturí, es ambulatoria también. Ambulatoria. ¿Usted la hace, doctor? Sí. Las manos maravillosas de mi doctor Francisco, qué barbaridad. Es correcto, sí. Y muy fácil porque es muy pronto a la recuperación. ¿Lleva anestesia? Es una anestesia local, solamente anestesiamos la zona donde vamos a operar, y bueno, eso justamente nos permite que la intervención sea noble, sea sencilla, y bueno, pues que se les quite el miedo a todos aquellos hombres que desean planificar. Lo que pasa es que tienen miedo porque dicen que duele, ¿es cierto que duele, doctor? La técnica quirúrgica como tal es muy noble, sí, obviamente cada una de nuestras personas y de nosotros tenemos un umbral diferente, pero bueno, en realidad la técnica es muy sencilla, es rápida, y eso hace que sea una recuperación muy buena para todos ellos. Muy rápida. Además, miren, hay medicamentos que les tienen que dar el médico a la hora después de su vasectomía, cuidarse, no hacer ejercicio por siete días, eso está bien, doctor. Sí, claro, una opción más para todas aquellas parejas que ya culminaron con esta vida reproductiva, y un apoyo importante para la mujer, creo yo también, que deje de utilizar métodos hormonales o métodos temporales de planificación familiar. Bien, doctor, esta vasectomía ya se van a cuidar después de los siete días, en fin, las eyaculaciones, todo esto, ¿es reversible? Existe un procedimiento hoy en día que se denomina vasobasostomía, el cual permite reconectar estos conductos a todos aquellos hombres que deciden volver a tener familia, pero es importante que conozcan que conforme más pase el tiempo, el cuerpo también desarrolla anticuerpos antiespermáticos, y es menos probable que el hombre pueda volver a embarazar a su pareja. Como tal, es importante conocer desde un principio que justamente existen estas dos vertientes, hay métodos temporales, los cuales vamos a usar por un tiempo, y los métodos definitivos, hablando de la mujer, está la oclusión tubárica bilateral, hablando del hombre, está la vasectomía sin bisturía. Entonces, es muy importante recalcar la orientación y consejería para todos aquellos varones que están decidiendo o que están por decidir planificar su familia, y que sepan que este método, pues, es considerado un método permanente de planificación familiar. Esto es importantísimo. ¿Hay edad para hacérsela? No, no existe alguna edad en específico, todos aquellos hombres que ya decidieron planificar o en algunas condiciones específicas, inclusive para menores de edad también, también se puede realizar este procedimiento, ya que forma parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esto es muy importante que lo sepa nuestro público, porque realmente no hay edad para hacérsela, es muy fácil, es sin bisturí, usted la está haciendo, ¿verdad doctor? Sí, es correcto, la estamos practicando ya desde hace ocho años, y bueno, hemos tenido la fortuna de ser uno de los médicos con mayor producción de vasectomías a nivel nacional, entonces, la experiencia es muy importante, y bueno, todas las dudas, aclaraciones en base a este tema, pues, con gusto las aclaramos. Perfecto, ¿a qué teléfono se pueden dirigir con usted doctor? 33-13-21-4591, para resolver todas las dudas que ustedes consideren o que no les haya quedado clara alguna información, el teléfono es 33-13-21-4591. Hay que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, quiero ir con el doctor a que me cheque a consulta. Es correcto. ¿Van a tener algún descuento doctor? Claro que sí, con todo gusto. Perfecto, muy bien, nada más haciendo mención de Arriba Corazones. ¿Repetimos el teléfono doctor? Sí, el teléfono celular es 33-13-21-4591, donde pueden obtener la información necesaria para la realización de este método anticonceptivo. Y muy importante, hoy en día ya utilizamos técnicas innovadoras, donde no usamos bisturí, donde no usamos agujas, donde se hace una interposición de las fascias y electrocauterización intraductal. Esto hace todavía una técnica muchísimo más noble y más sencilla para la recuperación y casi nulo dolor de los pacientes. Excelente, ya ven, vamos. Hay que decirle a su pareja, si es que se deciden, pues tenemos aquí las mejores manos, las manos maravillosas del doctor Francisco Morales. Gracias doctor. Al contrario. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Nuevamente. Con todo gusto. Muy bien, muchísimas gracias.